Baúl de los recuerdos Un ruta falo, pues sí señor, es tierra donde vivo feliz Con mi vasito de gran y amor, de muchos granos días en hallar Mi comadre y mi compadre, juntos bailamos hasta sudar Mi comadre y mi compadre, juntos bailamos hasta sudar Mi comadre y mi compadre, juntos bailamos hasta sudar